Muy buenos días, le doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicolás Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde van a poder aprender nuevos temas de la gestión de riesgos y llevarlos desde la teoría hasta la práctica. Hoy nos está acompañando Olga Torres, directora de producto de Pirani, para hablarnos sobre un tema muy interesante del cual ustedes nos han pedido mucho. Olga, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto saludarte y estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio y saludos a todos los que en este momento están con nosotros en este webinar. Gracias Olga, entiendo yo que vamos a estar hablando de causa raíz, es un tema que creo que no se ha tocado antes en las escuelas y sé que va a ser de mucha utilidad, pero antes quisiera ir saludando al público que está llegando de diferentes partes de Latinoamérica, tenemos gente conectada de República Dominicana, del Salvador, de México, yo los saludo desde Argentina, entiendo que Olga está en Medellín, Colombia, tenemos a gente también de Venezuela, de Guatemala, de Perú, a ver, veamos de dónde más, en México, Ecuador también, se están sumando de Argentina, gracias por estar acá con nosotros. Yo tengo unos breves anuncios que darles antes de arrancar con nuestro webinar de hoy, con nuestra escuela, así que como están viendo en pantallas, ya hoy lanzamos la convocatoria para nuestro Summit 2024, va a ser el 27 y 28 de junio, lo estamos avisando con bastante tiempo porque los cupos para ir al Summit son, vuelan demasiado rápido, así que yo quisiera invitarlos a todos ustedes, de seguro hoy les va a estar llegando la invitación aparte por correo, pero ahí está el link para que se puedan inscribir desde una buena vez a nuestro Summit, el evento más grande que hacemos desde Pirani, vamos a tener a invitados de lujo, son seis expositores, todos de alta calidad, de diferentes partes de Latinoamérica que van a estar compartiendo sus experiencias en diferentes ámbitos, vamos a tener expertos que van a hablar de riesgos operativos, de riesgos ambientales, de ciberseguridad, va a estar muy, muy bueno, así que todos invitadísimos y es gratuito el Summit de ese año, así que con el link pueden ir desde ya a inscribirse. Saludos a Guatemala, a Nicaragua que también van sumándose y me puedes ayudar con el siguiente slide por favor Olga, para terminar de hablar ahí, de dar los anuncios, saludos a Chile también, se van conectando, recuerden que tienen un canal para enterarse de todas las novedades que nosotros sacamos, que obviamente es para el beneficio de ustedes porque van a poder aprender más de riesgos, es un canal gratuito donde ustedes van a poder interactuar con los contenidos educativos que compartimos, no se van a perder ni un solo webinar, pueden compartirlo también a sus amigos, a colegas que quieran seguir aprendiendo de gestión de riesgos, este canal es para ustedes. En estos momentos también les estoy dejando a través del chat el link para que puedan sumarse a nuestro canal de WhatsApp. O también pueden usar el QR que aparecía ahí en pantalla. Gracias Olga. Bueno, ahí veo que ya están llegando algunas preguntas, muy bien por usar este módulo, recuerden si tienen consultas para Olga durante la exposición pueden ir al módulo de preguntas y respuestas para poder hacérselas llegar a Olga y que pueda responder todas las que ustedes hagan. Y recuerden que en el chat yo les voy a estar compartiendo, a raíz que se avanza con la exposición, material que pueda complementar la exposición que está haciendo Olga. Si tengo artículos, si tengo por ahí algún podcast que les pueda servir para reforzar el conocimiento y también e-books que pueden ayudarlos. Así que, bueno, ah, y para las personas que tal vez vayan a preguntar por las memorias de este webinar, no se preocupen, todos los martes yo estoy enviando tanto la grabación como la presentación de la exposición. Así que, nada, con eso, breves anuncios, podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Olga. Listo, Nico, muchas gracias por toda esa información tan valiosa y ojalá que todos los participantes del día de hoy, los que no se han unido a estos canales y a estas fuentes de información que son tan relevantes, pues hoy sea el día para que empiecen a compartir también con nosotros toda esta información e interactuar con todo lo que Pirani trae para ustedes, para poder realmente juntos hacer cada vez más una gestión de riesgos adecuada dentro de nuestras organizaciones y que Pirani esté ahí apoyándolos y acompañándolos en ese proceso. Entonces, como Nico les mencionó, pues esta es la primera vez que creo que hablamos directamente del tema de análisis de causa raíz. Pues digamos que en general todas las etapas, todos los procesos relacionados con la gestión de riesgos, pues está muy vinculado con todos estos procesos de análisis de causa, de entender muy bien qué es lo que realmente está sucediendo dentro de la organización para podernos preparar y poder realmente dar una respuesta adecuada a estos riesgos, a estos eventos inesperados o a veces esperados que tenemos y conocemos por la naturaleza y el conocimiento y contexto que tenemos de nuestra organización. Pero hoy quiero traerles de pronto también herramientas. Por ahí ya vi una pregunta en la sección de preguntas. Vamos precisamente a eso, a entender cuáles son algunas de esas herramientas que podemos utilizar para estos análisis de causa raíz y por qué estos son tan importantes dentro de todo el contexto de la gestión de riesgos y cómo se usan, ¿cierto? Porque tenemos que entender algo y esto acá me parece muy, muy relevante entrar como entender de dónde provienen realmente estos métodos de análisis de causa raíz que originalmente fueron desarrollados para industrias automotrices y estuvieron en análisis realmente posteriores al fallo, a los eventos negativos que ocurrían dentro de las organizaciones para analizar efectivamente qué era lo que estaba pasando de frente a ese evento que había ocurrido, tratando de buscar estrategias de mejora continua y poder mitigar o organizar de alguna manera sus procesos, sus políticas, sus estándares internos para poder que estos eventos no se pudieran volver, no se volvieran a repetir en el futuro. Ese es realmente el origen de esto, es todo enfocado a mirar post, digámoslo así, post-mortem el evento o la acción que se está generando y que nos está afectando dentro de la organización. Pero esto ha venido cambiando y ha sido aplicado como a otros contextos y pues el día de hoy yo les quiero mostrar cómo esto pues también obviamente aplicado a una gestión integral de los riesgos, cómo yo también me puedo anticipar que no solamente sea una visión post-el evento, sino previo al evento, ¿cierto? Y un elemento adicional que no solamente lo vamos a ver con el tema de riesgos cuando lo hacemos o lo pensamos desde la connotación negativa, sino también de esas oportunidades cómo el análisis como de causa me puede permitir a mí entender cómo yo puedo de alguna manera mejorar mis procesos y maximizar una oportunidad identificada. Entonces, para analizar todo esto que les acabo de decir, quiero arrancar, antes de empezar a hablar profundamente de cuál es la técnica del análisis de causa raíz, quiero contarles un poquito y alineando un poquitico el por qué aplicar esto dentro de la gestión de riesgos y cómo esto pues se conjuga con todos los flujos y procesos que tenemos actualmente de la gestión de riesgos, traigo aquí como a la conversación las técnicas de evaluación del riesgo que propone la ISO 31.010, en donde establecen a partir de diferentes, digamos, elementos claves que se deben analizar dentro de todo el flujo y las etapas de la gestión de riesgos que propone ISO 31.000, cómo nosotros estas diferentes técnicas nos van a ayudar y a facilitar realmente a llevar a la práctica la gestión de riesgos. Recuerden que la ISO 31.000 habla mucho de buenas prácticas, es un poquito generalista en algunos temas, no nos muestra mucho el cómo realmente desarrollarlo y la 31.010 llega a tratar de, de alguna manera, alinear y a organizar un poco esas estrategias, esas tácticas que yo puedo implementar en cada una de las fases de la gestión de riesgos para realmente lograr los objetivos y los resultados que quiero. Entonces, por eso quiero arrancar desde acá diciendo para qué son realmente estas técnicas, cómo me ayudan en mi gestión de riesgos y cómo realmente apalancan cada una de las etapas de estos procesos. Entonces, ¿qué nos van a permitir esas técnicas? Nos van a ayudar a identificar, que es una de las etapas iniciales, analizar y valorar el riesgo, ¿cierto?, para poder determinar realmente cuáles van a ser esas actividades o esos planes o esas estrategias que vamos a implementar para un proceso posterior de mitigación con información mucho más clara, mucho más detallada y mucho más consciente para que realmente estos procesos realmente sean encaminados al logro del mejoramiento interno de la organización y a la maximización del valor de la empresa como tal. Entonces, dentro de la 31.010, pues, plantean técnicas individuales o específicas por cada uno de estos temas que tenemos acá y amplían, digamos, el alcance o el impacto que pueden generar cada uno de estos procesos dentro de nuestro ejercicio del día a día. ¿Cómo usarlas y por qué usarlas? Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar la precisión en la identificación de los riesgos, a entender mejor el riesgo, no solamente el riesgo como un evento potencial o una oportunidad potencial dentro de mi organización, sino el riesgo desde una perspectiva de entender y poder conocerlo a profundidad para poder realmente dar una mejor evaluación y finalmente un mejor tratamiento al riesgo más focalizado, más consciente dentro de nuestras organizaciones. Eso, pues, obviamente apoyado de un análisis más detallado, de la priorización de los riesgos con el conocimiento más claro y pleno a través de esas técnicas que me facilitan realmente extraer información cada vez más precisa, más adecuada y más consciente de nuestros riesgos. Una toma, obviamente, mayor información, mayor detalle nos va a permitir realmente tener tomas de decisiones informadas, más claras y más conscientes. Optimización de recursos, atacar realmente lo que necesitamos atacar, focalizar el esfuerzo y el tiempo de nuestro equipo y de nuestra organización en lo que es realmente relevante para la organización. una definición, obviamente, de tácticas, de estrategias y técnicas para poder resolver y mitigar nuestros riesgos y, pues, obviamente, anticiparnos, que eso es uno de los elementos claves, es que realmente nuestras organizaciones no sean reactivas ante los eventos de una organización, sino que realmente puedan tener una posición preventiva y proactiva en la organización. Dentro de la ISO 31.010, digamos que todas esas técnicas se distribuyen, digamos, como por etapas de la gestión de riesgos. Aquí están, pues, como todas las categorías o opciones de técnicas que ellos nos entregan, pero voy a enfocarme hoy en determinar las causas, la fuente y los impulsores del riesgo, que es donde realmente la ISO 31.010 nos está sugiriendo y nos está planteando el uso de técnicas de análisis de causa raíz para potencializar esos análisis iniciales y el entendimiento y valoración de nuestro riesgo, ¿cierto? En esta etapa inicial. Listo. ¿Qué nos dice la 31.010 a partir de este elemento de las técnicas que tenemos determinadas para la determinación de causas, las fuentes y los impulsores de riesgos? Pues, nos ayuda a contribuir en el cálculo, digamos, o la estimación de la probabilidad de los eventos, ¿cierto? De los efectos. Recuerden que la 31.000 ha venido haciendo un cambio de concepto y no solamente está hablando de riesgos negativos, sino también de oportunidades dentro de nuestra organización. Entonces, lo mismo hizo la 31.010 en su última actualización del 2019, donde busca alinear que sus técnicas también estén dando respuesta a ese nuevo paradigma donde realmente los riesgos positivos o las oportunidades están tenidas en cuenta dentro del contexto de la organización y son un elemento clave para la generación de valor. Entonces, esas técnicas se redefinieron, se reorganizaron. Muchas de ellas, entonces, siguen usando. Otras fueron eliminadas del listado y otras fueron replanteadas o adicionadas en función de este nuevo contexto de los riesgos positivos. Entonces, en este caso también nos permite contribuir a la probabilidad de la ocurrencia de un evento positivo o negativo o un efecto, un resultado dentro de la organización positivo o negativo. Voy a entender, dependiendo de esa causa, de ese origen, de ese elemento impulsor del riesgo, qué probabilidad tengo yo de que esto ocurra o con qué frecuencia puede que esto ocurra dentro de mi organización. Teniendo la claridad de esas fuentes o de esos impulsores, yo puedo determinar o puedo ayudar a determinar y estimar esa probabilidad, ayudar a identificar elementos de tratamiento. Si yo entiendo realmente qué es lo que me genera ese evento, ese efecto positivo o negativo dentro de mi organización, si sé cuáles son esas fuentes, va a ser mucho más fácil entender qué debo tratar, si debo hacer ajustes dentro de los procesos, si debo adicionar nuevos controles, si debo hacer algún tipo de acción que me permita de alguna manera potencializar la ocurrencia de ese efecto positivo o mitigar la ocurrencia de un riesgo negativo o de un efecto negativo dentro de mi organización. Entonces, esa claridad de la fuente ayuda y clarifica realmente qué debo atacar, qué debo mitigar o qué debo impulsar. Está también el tema de poder definir unas alertas tempranas, que son controles básicamente que nos permiten a partir de un entendimiento claro del origen, poder establecer alertas, análisis y monitoreo de ciertos factores o ciertas causas que fueron los originarios para poder realmente tener una visión más anticipatoria de lo que pueda llegar a ocurrir dentro de la organización. Y, pues, finalmente entender las causas comunes para priorizar de alguna manera esos riesgos, entender realmente cuáles son esas fuentes y que me determinen si son tan prioritarias para la gestión que estoy realizando y también el efecto o el impacto que estas puedan llegar a tener dentro de mi organización para lograr un proceso de priorización más adecuado. Y como les decía previamente en el día anterior, uno de los elementos claves es el tema de optimización del recurso y entendimiento más claro de mi contexto de la organización para poder focalizar el esfuerzo donde realmente le va a dar mayor valor a la organización y al cumplimiento, obviamente, de los objetivos que es, digamos, que la prioridad o el enfoque principal de poder hacer una correcta gestión de riesgos dentro de la organización. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, entendiendo de dónde viene esto y cómo eso se relaciona como con todas estas metodologías y estándares que conocemos, pues, en este caso, pues, estoy refiriendo directamente a la 31.000, pero, pues, los otros estándares como COSO, ERM o cualquier otro de los sistemas que tenemos o que conocemos que podemos implementar dentro de nuestras organizaciones, pues, pretenden también entregar herramientas que permitan facilitar estos procesos, la implementación y llevar a la realidad de esto, ¿cierto?, que no se queden, digamos, en un espectro muy teórico, sino que realmente nos dé las herramientas claves para poder hacer estos procesos de forma más adecuada y realista dentro de esas organizaciones. Y estas técnicas, de alguna manera, también son una cantidad, en el caso de ISO 31.010, pues, tienen más de 30, 40 técnicas, pero esas técnicas, pues, todas están diseñadas para ser aplicadas dependiendo del contexto y el entorno donde estamos trabajando. Va a ser muy diferente si estamos en una organización donde, no sé, hay una alta complejidad dentro de las operaciones, no se requiere una alta precisión en el análisis de riesgo, no sé, el contexto regulatorio, el tema de cumplimiento dentro de la organización puede ser diferenciado, puede ser muy alto, muy estricto, puede ser más, digamoslo así, más suave o un nivel más bajo, pues, las técnicas van a ser diferentes y yo debo saber escoger la mejor técnica para poder realmente lograr el objetivo que tengo y, pues, que sea costo beneficioso para la organización. Hay técnicas demasiado complejas, con un nivel, digamos, que se requiere muchísima información para poderla aplicar, una calidad en la fuente de datos de muchísima precisión, se requiere, no sé, mucho histórico, mucha información de muchas fuentes para poder resolver esto, conocimientos especializados en estadística, conocimientos especializados en herramientas tecnológicas para el manejo de esto, entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos tratando de aplicar alguna de estas técnicas, seamos conscientes del entorno, el contexto y el tema sobre el cual lo queremos aplicar para que realmente utilicemos. No se trata de utilizar la más compleja porque será la que más me ayuda, porque posiblemente la que más me ayuda va a ser la que requiere muchísima más información y si yo no cuento con esa información y con la calidad en la información, pues, lo más probable es que el resultado, por más que sea una herramienta muy, muy de alto nivel, pues, el resultado no va a ser igual. Entonces, siempre debemos tener en cuenta y clarificar que no necesariamente la elección de una técnica, como el caso de las técnicas de análisis de causa raíz, tiene que ser la más compleja o la más elaborada, sino la que realmente aplica a nuestra organización y al proceso o a los elementos sobre los cuales quiero aplicarlos, ¿cierto? Entonces, hoy quiero, pues, como iniciar como explicando un poco cuál es la razón de este análisis de causa raíz, dónde se aplica, cómo funciona, y les traigo dos técnicas, son una, yo creo que las de las más conocidas para este análisis, son herramientas sencillas que nos van a servir muchísimo para hacer estos procesos de análisis, de entender por qué se hacen, y seguramente esto nos da también para entender cuáles otras herramientas pueden apoyar, dependiendo del tipo de organización o del tipo de proceso que estamos analizando y evaluando. Entonces, desde la definición de lo que es el análisis de causa raíz, pues, básicamente lo que dice es un proceso, una técnica que nos ayuda a identificar causas raíces o causas fundamentales de un problema específico, ¿cierto? Eso desde la, digamos, desde el principio de cómo fue definido esto, pero estamos hablando de que hay un cambio de chip un poquito y que no solamente es el problema, sino que posiblemente es un efecto que pueda ser positivo o negativo dentro de nuestra organización y que nos permite entender con mayor claridad hacia dónde tenemos que poner nuestra atención y entender realmente qué es lo que está generando ese efecto dentro de nuestra organización. Porque es esto importante, muchas veces, y esto yo creo que no solamente nos pasa a nivel organizacional, sino que a veces nos pasa hasta en el contexto personal, en la vida, se presentan efectos, problemas, circunstancias dentro de las cosas que hacemos en el día a día, y nos ponemos a tratar más que el problema real, los síntomas, y nos quedamos dándole vuelta al síntoma y es que yo creo que fue esto, y nos quedamos con suposiciones, y no clarificamos y no entendemos muy bien el problema, invertimos muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo en tratar de resolver y de ponerle pañitos de agua tibia, como dicen, a un problema que realmente no estamos resolviendo y que con el paso del tiempo, si no se hace un análisis adecuado, no se entiende realmente la raíz de lo que está ocurriendo, es posible que cada vez sea peor el efecto que estamos teniendo y que se repita nuevamente el mismo inconveniente o el mismo efecto negativo dentro de los temas que estemos desarrollando. Entonces, aquí hay una frase muy interesante, uno de los representantes y que hemos escuchado seguramente en muchas ocasiones, sobre el tema de análisis de causa raíz, y es el doctor Ichikawa, en donde dice, lo importante aquí es realmente abordar y entender las causas fundamentales de los problemas, en este caso, y no estar pendiente de los síntomas, porque a veces los síntomas nos pueden confundir y nos pueden desalinear y nos pueden desenfocar hacia donde realmente tenemos que tratar el problema. Listo, y esto llevándole a la parte positiva, a veces no entendemos realmente qué acciones o qué elementos dentro de la organización pueden realmente movilizar un efecto positivo dentro de nuestra organización, por lo cual es difícil potencializarlo y lograr esa mejora o esa materialización positiva de ese elemento clave que yo quiero, esa oportunidad clave que yo quiero maximizar dentro de mi organización. Entonces, por eso es tan importante no quedarse en lo superfluo, en lo obvio, en lo evidente, sino hacer un análisis más profundo, y eso es a lo que nos invita. Un análisis de causa raíz desde sus diferentes técnicas y diferentes formas de aplicarlo como tal. Entonces, avanzando un poco, aquí hay un proceso general, no importa la técnica, básicamente son cinco pasos, hay ocasiones donde documentan un poco más, yo quise traer como los más relevantes y los más importantes de cualquier técnica de análisis de causa raíz, en donde lo primero es entender qué es lo que voy a analizar, sobre qué voy a trabajar, cuál es ese evento, ese efecto, ese problema, ese incidente, esa acción que quiero analizar y sobre la cual quiero hacer un análisis intenso sobre las causas o el origen o los impulsores de estas, ¿cierto? Entendiendo y teniendo claro esto, esto a veces es uno de los elementos más claves del proceso, porque si yo no entiendo realmente qué es lo que quiero analizar, cuál es el problema realmente, obviamente el resultado de ahí en adelante pues no va a tener mucho sentido y pues realmente no vamos a encontrar un buen resultado al proceso. Después de tener claro qué es lo que voy a analizar, vamos a empezar a reunir información, ¿cierto? Información que posiblemente, digamos, soy yo la persona que en este momento quiero hacer y estoy interesada en evaluar un evento, un efecto específico o una oportunidad dentro de mi organización, yo conozco ese problema, pero posiblemente yo no tengo toda la información, hay otros, digamos, interesados o otras personas relacionadas que seguramente con sus conocimientos, sus especialidades, su entorno, el tipo de información que recibe puede ayudar a enriquecer realmente este análisis. Entonces aquí, en esta parte de la reunión de información, de capitalizar todos esos conocimientos que se tienen en torno a esa problemática que se quiere analizar, seguramente voy a hacer una invitación de un foro de personas, de un grupo, vamos a hacer un grupo con diferentes conocimientos, diferentes expertices, diferentes puntos de vista que nos ayude realmente a enriquecer la solución y a entender más profundamente el proceso. Generalmente estos procesos de análisis de causa raíz siempre hay una invitación a mayor participación. El análisis de causa raíz cuando se hace de forma individual puede estar un poco sesgada, un poco si esta persona es la que vive el problema, si es la que está en el día a día, es posible que tengas ya unos presupuestos en su mente y unas definiciones tan marcadas que pueden llevar a sesgar el proceso de análisis de causa raíz. Entonces por eso es tan importante y tan relevante que no sea una sola persona, sino un conjunto de personas con diferentes especialidades, posiblemente diferentes áreas dentro de mi organización que me ayuden a entender y a facilitar un poco este proceso de análisis. De ahí después de que tengamos, bueno, información puede ser, información histórica, por ahí nos preguntaban, ¿será que yo puedo utilizar información histórica para hacer el análisis de causa? Sí, ¿cierto? Y es muy importante en estos, apoya muchísimo en estos procesos en donde realmente esta información nos puede traer ciertos datos para entenderlo, pero no es lo único y aquí es algo muy, muy importante porque todo va a depender del elemento y la base sobre la cual voy a hacer mi análisis de causa raíz. ¿Qué pasa? Dependiendo de eso que yo estoy analizando, si es un evento o es una acción o algo que puede llegar a tener un comportamiento demasiado dinámico, que en el tiempo cambia con muchísima frecuencia, que no tiene, digámoslo así, como una estructura clara y permanente en el tiempo, es posible que los históricos muy extensos, de mucho tiempo, a veces decimos, no, es que yo voy a hacer un análisis estadístico de todas las veces que ha ocurrido un evento y me traigo toda esa información, pero resulta que es un proceso muy dinámico, con mucha variabilidad, que tiene, no sé, algunos componentes externos, de entorno, de ambiente, que pueden hacer que no tengan un comportamiento muy, digamos, sostenido en el tiempo, sino que haya una gran dinámica y una variabilidad muy alta o una complejidad muy alta dentro de ese análisis que voy a realizar, posiblemente estos históricos no sean tan fuertes en este tipo de casos, porque finalmente voy a tener información que no es real, por la variabilidad que tiene, no es tan predecible a partir de un análisis estadístico, posiblemente hay que buscar otro tipo de herramientas o entender otras fuentes de información para poder darle más claridad a este análisis de causas reales. Entonces, recuerden lo que les decía ahorita, la técnica, más allá de ser la que más se nombra, la de moda o la técnica más especializada, lo importante es saber sobre qué es que lo voy a aplicar, porque no todas las técnicas sirven para todos los casos, ¿cierto? Hay unas más apropiadas y más claras para ciertos contextos dentro de nuestros procesos. Entonces, volviendo acá un poquito a los pasos que tenemos en el proceso de análisis de causa raíz, entendiendo los diferentes fuentes y los diferentes tipos de información que podemos aplicarle a este proceso, ya teniendo esa información y teniendo el equipo seleccionado de cómo vamos a trabajar, comenzamos a trabajar en la identificación de las causas inmediatas, aquellas que vemos a simple vista y comenzamos a hacer. Aquí puede aplicarse otra técnica de las que tenemos ahí para apoyar este proceso y son técnicas, por ejemplo, como la lluvia de ideas, el análisis de experto, el apoyo de temas históricos, etcétera, muchas que nos puedan ayudar a identificar esas causas iniciales, ¿cierto? Entender cuáles son esas cosas que nosotros conocemos y son claras para todos, todos participan, entregan información y hacemos una primera listada de causas fundamentales que podamos identificar o, digamos, iniciales que podamos identificar de nuestro proceso. Después debemos hacer una profundización. No siempre esas causas iniciales que se nos ocurren, que son como las más obvias, necesariamente vayan a hacer esas análisis de causa raíz. Aquí hay también otras técnicas para profundización. Ahorita vamos a ver una de ellas en donde nos permita profundizar y encontrar algunas causas subyacentes al proceso, al efecto que estoy analizando, al problema que estoy analizando y algunas de ellas van a ser ya causas fundamentales o causas raíces reales del problema. Entonces, por eso es necesario profundizar, tener las conversaciones, hacer una, digamos, una introspectiva sobre cada uno de esos análisis previos que se hayan realizado. En esta parte de profundización también es necesario hacer un proceso como de priorización y entender realmente cuáles de esas causas. Es posible que en la primera etapa, identificación inicial de las causas inmediatas, se propusieron varias causas que al final no son como esas causas que realmente van a generar valor o nos van a ayudar realmente a evitar o mitigar o controlar o potencializar, en el caso de las oportunidades, esos efectos que estamos analizando como tal. Entonces, en esta profundización también se comienzan a sacar de alguna manera o a priorizar aquellas que realmente sí tienen un carácter relevante y que de verdad van a ser generadores o impulsores de ese efecto que estamos analizando dentro de nuestro proceso. Entonces, en esta profundización seguramente hay un filtro muy importante y muy interesante de ese trabajo. Finalmente, pues dentro de esa misma profundización es posible que el resultado del análisis de causa raíz nos dé una única causa raíz. Eso pasa en algunos tipos de métodos, pero en ocasiones nos damos cuenta que un efecto puede estar generado por varias actividades, varios procesos, varios participantes, varios interesados dentro de los procesos que acobijan estos efectos o estos problemas dentro de nuestra organización. Entonces, es posible que tengamos como resultado varias causas fundamentales que deban ser atacadas, mejoradas, trabajadas para poder realmente lograr un proceso de mitigación y anticipación a estos riesgos o potencialización de las oportunidades que estemos analizando y trabajando. Finalmente, y ya teniendo este conocimiento y teniendo tan claro realmente las causas de nuestro elemento en análisis, pues se desarrollan planes de acción o se establecen cómo realmente se van a trabajar estas causas, sea para controlarlas o sea para impulsarlas en los casos que hemos mencionado. Listo. Pasando un poquito entonces ahora sí a las técnicas. Hoy yo les voy a traer dos, son dos sencillas, son muy útiles realmente. Estas son de esas técnicas, las dos son técnicas cualitativas y pues son dos técnicas que típicamente pueden ser casi que utilizadas en casi que todos los escenarios, son muy, muy adaptables. ¿Qué pasa con estas técnicas? Posiblemente por ser elementos cualitativos hay en ocasiones y temas o procesos o proyectos o organizaciones que no se es suficiente tener una evaluación cualitativa y requieren pasar pues a un esquema cuantitativo, pero este primer acercamiento, el análisis de causas raíces es muy bueno para arrancar realmente y entender y focalizar un poquito los esfuerzos dentro de las organizaciones. Entonces tenemos Chicago, este también es conocido como el diagrama de causa-efecto, la espina de pescado y básicamente lo que busca es establecer digamos una relación clara entre la causa y el efecto, los elementos previos y que puedan generar un resultado al final. Vale, entonces lo que vamos a hacer y volviendo a lo que habíamos visto ahorita al flujo base, pues dentro de este esquema es obviamente identificar ese efecto, ese elemento que vamos a evaluar, al que le vamos a identificar las causas o los intrusores básicos de lo que estamos analizando y vamos a hacer todo ese proceso de identificación, la profundización y todos esos esquemas que tenemos. Aquí como características importantes de este diagrama o de este esquema es que la propuesta es que a partir de tener claro ese problema que va a estar ahorita vamos a ver en la cabeza del pescado donde vamos a focalizar toda, digamos, la atención para poder hacer el análisis también las causas se categorizan, ¿cierto? Hay, no sé, hay una que es muy común y que es digamos la base con que fue diseñado Chicago, son cinco categorías principales ahorita las vamos a ver una por una. ¿Esto para qué sirve y qué nos ayuda? Pues analizar todos los aspectos que pueden rodear un efecto, un problema o un análisis que queramos generar y que de pronto no se nos escapen. A veces cuando es muy genérico el análisis es posible que nos concentremos, no sé, solamente en los efectos o en las causas que son provenientes, no sé, de las personas, de la tecnología, dependiendo del contexto que tengamos, ignoremos otros factores relevantes o importantes dentro del análisis que pueda hacer que no se tenga realmente un resultado adecuado, no se identifique realmente la causa raíz. Entonces, por eso Ichikawa nos propone algunos, digamos, contextos principales o elementos claves donde se pueden categorizar los tipos de causas que se pueden, que pueden ser originadores de ese efecto específico dentro de la perla. Por eso vemos ahí que cada una de las espinitas que son estas que van entrando al cuerpo del pescado van a ser unos tipos diferentes de categoría, ahorita las vamos a mirar en detalle para poder hacer un poquito más claro y más amplio el proceso. Por eso aquí también radica, pues, o se justifica muy bien el tema de que tengamos personas de múltiples disciplinas, ¿cierto? Porque posiblemente eso es lo que va a ir enriqueciendo y que yo no soy tan experta en el tema de tecnología, entonces ese aspecto posiblemente no va a quedar tan fuerte y puede ser un elemento que tenga de esas causas fundamentales del análisis que necesito, entonces posiblemente debo convocar a personas con esa expertise y con ese conocimiento clave dentro de la organización o dentro de los procesos que estemos tratando de analizar. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se trabajaría este diagrama. Entonces, inicialmente lo que tenemos es el cuerpo del pescado y su cabeza, que como ya hemos dicho, es donde vamos a reflejar el problema o en la oportunidad que queremos analizar, en este caso lo vamos a hacer con un problema y es la posible exposición a un fraude financiero debido a brechas en la seguridad de datos. Esa es la definición, el primer paso que tenemos que hacer, ¿qué es lo que vamos a analizar en este caso? Queremos analizar la posibilidad de que eso pase. ¿Esto al final qué es? Es ese riesgo potencial. Ahorita lo vamos a ver cómo se registra en Pirani, pero recuerden que esto al final es la descripción del riesgo potencial y a ese riesgo potencial que queremos valorar para poder establecer controles o mecanismos de tratamiento de ese riesgo, pues es muy importante entender qué lo origina, qué lo puede causar, porque seguramente va a ser mucho más fácil y más claro poder atacar cada una de esas causas fundamentales o subyacentes que puedan generar que esto realmente ocurra. ¿Listo? Recuerden lo que les decía, el contexto del análisis o la técnica de causas raíz nació para poder hacer análisis post, pero digamos que bajo un esquema como el que estamos manejando y los cambios que han habido, pues también es posible anticiparnos, porque muchas veces nosotros dentro de una identificación, un listado inicial, el conocimiento y contexto que tenemos de la organización sobre los posibles riesgos o eventos que se puedan generar, yo puedo hacer ese análisis de forma anticipatoria para poder evitar que ocurran. Si ya han ocurrido, pues con mayor razón los conozco, los tengo y pues puedo hacer un análisis también de causas raíces para evitar que se vuelva a repetir. Es en los dos escenarios, no es necesariamente tuvo que haber pasado el evento para yo poder hacer un análisis de causas raíces. No, porque recuerden que hay técnicas también que me ayudan a mí a anticiparme, ¿cierto? A proponer escenarios, a proponer posibles eventos que se puedan generar los riesgos potenciales dentro de mi organización o oportunidades potenciales dentro de mi organización, a las cuales antes de que estas realmente ocurran y pasen, pues yo pueda anticiparme y poder plantear planes preventivos para poder gestionar las organizaciones. Teniendo claro entonces este esquema, pues el paso siguiente, como hablábamos ahorita, pues voy a recolectar información, a entender, seguramente invitar a las personas adecuadas, posiblemente aquí estamos hablando de fraude financiero, entonces tienen que haber personas que conozcan de esos elementos, de los procesos operacionales que pueden ser susceptibles a poder tener este tipo de fraudes dentro de la organización. Seguramente voy a tener que tener al área de tecnología para que me hable de esas posibles vulnerabilidades a las cuales la organización puede tener en sus procesos, posiblemente también pueda tener a alguien que conozca muy bien el manejo del personal, del área de operaciones, de la organización, del área de cumplimiento para entender realmente el tema del fraude como tal. Entonces, traer a estas personas y conjugarlas en este espacio va a ser muy relevante para poder hacer este análisis y teniendo la información que ellos nos traen o las fuentes de información que nosotros identifiquemos para este análisis, pues vamos a empezar a hacer el tercer paso que ya es la identificación de esas causas iniciales que hablábamos ahorita en el proceso. Entonces, bueno, aquí antes de pasar a eso les voy a mostrar las categorías que se las quedé viendo en el ensayo anterior. Entonces, yo les decía que Ichigawa en algún momento, digamos desde la definición nos propone algunas categorías de causas para poder tener en cuenta y que no se nos escape ninguno de los contextos asociados. Entonces, uno de ellos es procesos. Aquí muchas veces lo llaman como metodología, procesos, políticas, etcétera. Infraestructura, también desde el original como estaba muy enfocada el tema de fabricación y todo esto, pues estaba el tema de materiales, de locaciones, de ubicaciones. En este caso, pues lo puse un poquito más amplio a nivel de infraestructura en general dentro de una organización que pueda estar manejándolo. No manejamos materia prima ni nada de eso. Entonces, posiblemente este no sea el caso. Vamos a ver otros que son, por ejemplo, la tecnología, el personal, los factores externos, ¿cierto? Vamos a encontrarlos con diferentes nombres. Y esto no es restrictivo. No es que tienen que ser estas cinco. No. Son aquellas que realmente aplican para nuestra organización en el contexto de la organización y que realmente deban ser valoradas. Estas son las más típicas, las más conocidas y que nos ayudan a trabajar de forma más adecuada nuestro análisis. Listo. A partir de esto, vamos a empezar a sugerir a identificar algunas de esas causas iniciales. Vamos a empezar con la primera. Acá dice, desde el aspecto de procesos, tenemos que identificamos que hay unas políticas de seguridad débil o no implementadas dentro de la organización. ¿Vale? Entonces decimos, ok, listo. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué más hay allá? O sea, analizando eso y profundizando, podemos encontrar otras causas que son subyacentes o relacionadas con estas causas iniciales. Acuerden que estaba la etapa ya de profundización y es entender, ¿esa sí es la causa real? ¿O hay algo más detrás de esto? Y comenzar a preguntar y a cuestionarnos cada vez más para profundizar y llegar realmente al fondo y a la causa raíz. A que es muy importante no ser superfluos con el análisis sino tratar de profundizar y entender. Entonces, una de las causas subyacentes de esto es poca atención a la seguridad en el diseño de procesos y sistemas. Es posible que aquí haya otro más fuerte y es que no hay una, no sé, cultura o una aceptación o un respaldo por parte de la dirección en temas de seguridad de la información. Por eso, al final, nos lleva a tener buenas políticas porque no hay un equipo dedicado a esto, no hay una conciencia de la seguridad de la información. Entonces, a partir de ese análisis de conocimiento, yo puedo empezar a entender todos los aspectos que pueden estar relacionados con ese problema. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Falta de un plan de gestión de riesgos sólidos, falta de entrenamiento y conciencia aparte del personal de seguridad de la información. Y aquí otras tantas para cada una de ellas. Listo. Esto, nuevamente, aquí es como ejemplo de lo que puede ocurrir dentro de un espacio donde se evalúe las causas a través de esta técnica y que nos ayuden a entender y a profundizar sobre el problema que estamos generando. A partir de esto, se debe priorizar lo que decíamos ahora. Bueno, todas esas sí serán relevantes para lo que está ocurriendo realmente dentro de la organización. ¿Será que hay algunas que no le pegan directamente y que no son tan relevantes dentro del sistema? ¿Eso cómo se identifica? A partir del conocimiento de todos. Realmente, eso sí está ocurriendo, eso sí está pasando dentro de la organización o no pasa con la probabilidad que nosotros queremos. Entonces, es posible que la saquemos y no nos enfoquemos en eso y busquemos otras que son más fuertes o que llevan a las subyacentes. También existen. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Y tener claro esto, pues, después de haberlas priorizado, vamos a seleccionar cuáles son las que nos... con las cuales nos vamos a quedar y sobre ellas vamos a aplicar o controles mitigadores o impulsores en caso de que sea un análisis positivo, de riesgos positivos, o vamos también a tomar en cuenta esas otras causas pronto subyacentes que se ven importantes, que son relevantes, que ayudan a controlar mucho mejor los procesos y que posiblemente sean elementos que yo pueda trabajar como mejoras dentro de los procesos que pueden verse afectados por este problema en especies. Yo les decía, les he hablado mucho del tema de la profundización. Entonces, yo puedo también, de alguna manera, comenzar a combinar técnicas, ¿cierto? Y aquí hay una que también es muy conocida, creo que por todos, que son los cinco por qué. Esta diferencia, digamos, de la espina de pescado, que puede ser un poco más generalista, si hay un punto, digamos, de intención para bajarle el nivel y tratar de ser más específicos, la que realmente siempre busca una causa única y que se focaliza muchísimo en eso, son los cinco por qué. Que básicamente es, a partir de identificar una causa inicial, como políticas de seguridad débiles o implementadas, comienzo a preguntarme, ¿pero por qué realmente están estas causas, estas políticas débiles? Ah, venga, porque es que dentro de la organización no se tiene un presupuesto ni una área para hacer este proceso. ¿Y por qué? Ah, porque dentro de la organización no se tiene un respaldo por la alta dirección de los procesos de seguridad de la información. Vale, entonces, esto me permite seguir preguntando hasta que encuentre un punto donde digo, ya, esta es la causa real o la causa raíz y fundamental del problema que estoy resolviendo. Entonces, yo puedo mezclar estas dos, puedo usarlas de forma separada, pero me parece, digamos que como recomendación es bastante poderoso poderlas mezclar porque esta me permite tener una visión más general del problema, ¿cierto? Tener todos los aspectos que se tienen en cuenta y la otra me sirve para profundizar cada uno de esos componentes, ¿cierto? Desde el proceso, desde la infraestructura, desde la tecnología. ¿Cómo funciona la técnica de los cinco? ¿Por qué? Pues, básicamente, como les dije ahorita, es preguntarnos y preguntarnos iterativamente hasta que encontremos un punto de ya, de aquí ya no pasamos. Normalmente, digamos, la teoría dice que con cinco es suficiente, pero es posible que en algún momento nos tengamos que preguntar más o en ocasiones es posible que nos tengamos que preguntar al menos de cinco. Aquí hay un ejemplo, este ya es, digamos, como de otro tipo de empresa. Acá hablamos de el evento potencial que queremos analizar es una máquina puede detenerse repentinamente en la línea de producción, detener el flujo de producción y retrasar, obviamente, la producción dentro de la organización. Entonces, comienzo a preguntarme por qué. Bueno, ¿y por qué se detuvo la máquina? Alguien dirá por qué el fusible se quemó. Esa puede ser de esas causas iniciales. ¿Será eso realmente la causa raíz? Posiblemente eso sea solamente un síntoma, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque hubo un pico de corriente en el sistema eléctrico. ¿Será que eso también es una causa raíz? Y comienzo a preguntarme hasta que al final hago la última pregunta y digo, ¿por qué se realizó el mantenimiento? Ya estábamos hablando para allá de un mantenimiento y alguien dijo, vea, ¿por qué es que no se tiene un programa de mantenimiento dentro de la empresa? O sea, básicamente si nos hubiéramos puesto simplemente a atacar el fusible, el fusible se cambia, ese es el síntoma, y después de esto ¿qué va a pasar? Pues básicamente va a volverse a quemar y va a volverse a quemar. ¿Por qué? Porque finalmente el problema no radicaba en que el fusible dejó de funcionar o se quemó, sino que realmente dentro de la organización no hay un proceso que respalde el mantenimiento y respaldo de estos temas. Seguramente si yo tengo un proceso de mantenimiento continuo, unos procesos claros, es posible que periódicamente estos fusibles sean reemplazables porque obviamente por ser un elemento físico tiene un deterioro en el tiempo y necesita ser reemplazado con cierta periodicidad, seguramente tiene unas definiciones técnicas, una ficha técnica donde dice que tiene una vida útil de cinco años, entonces cada cinco años deberá ser reemplazado. Si tuviéramos un programa de mantenimiento claro y establecido seguramente no tendríamos que llegar a que el posible se queme, que es el síntoma al final, para que nos ocurra el evento. Eso es básicamente el ejercicio de los cinco porqués. Mi sugerencia es usarlo en combinación, hay ocasiones que dependiendo del tipo de elemento que quiero analizar puede servir una más que la otra, es ya a discreción de cada uno y dependiendo de las, digamos, del contexto de la organización y del proceso que se quiere evaluar. Listo, entonces, de aquí vamos a pasar entonces de pronto, tónico si hay algunas preguntas, algo, y hacer un ejercicio corto en el software de cómo nosotros después de haber hecho un proceso de análisis de causa raíz a través de estas técnicas, cómo Pirani nos permite de alguna manera tener registrada esa información porque recuerden que hacer esos análisis es muy importante pero el registro de esta información, tener esos históricos, tener esa información consignada y que esté disponible para que todas las áreas y los procesos lo tengan claro, ayudará muchísimo realmente que esto sea sostenible en el tiempo, hacer la actividad que todos supimos y muy bueno y se guardó la espina de pescado y no trabajamos sobre eso, es posible que a futuro pues este resultado no sea sostenible en el tiempo y no pueda encontrar realmente el valor dentro de la organización. Entonces, dale Nico, si tenemos preguntitas la resolvemos y mostramos entonces cómo se ve en el software. Súper, bueno, tenemos varias, voy contándote la que nos dice Rocío acá, dice, para realizar el análisis deberían intervenir el dueño de producto, control interno, auditoría, quiénes deberían de estar. Perfecto, entonces como les decía va a tener mucho que ver qué es lo que quiero analizar, ¿listo? El contexto de lo que quiero revisar. El caso que yo les ponía ahorita, miren que el primer caso puntual me hablaba de fraude, entonces posiblemente necesito a la persona de cumplimiento, posiblemente a las personas que conocen de este tema, del área de operaciones, porque seguramente ellos conocen muy bien cuáles son esas actividades o procesos dentro de la operación que me puedan llevar a tener fraude del área de tecnología en este caso, entonces digamos que la decisión de cómo conformar ese grupo va a depender del contexto del análisis que quiero realizar. Listo, estos análisis se pueden hacer a partir de efectos específicos, eventos específicos, análisis puntuales, o se pueden hacer a nivel de procesos también, eso es muy importante, de pronto acá no les traje para no extenderme mucho, pero es posible que yo quiera hacer el análisis de causa raíz de todo un proceso y de sus actividades críticas, entonces yo puedo analizar todo el flujo, en este caso a quién voy a tener que traer al responsable del proceso, al que está involucrado y a las partes que participan de alguna manera en cada una de las etapas del proceso, entonces es muy importante saber primero qué voy a analizar para poder constituir ese grupo de trabajo. Listo, Olga, recuerden las personas que nos están dejando en el chat las preguntas, tenemos un módulo de preguntas y respuestas para poder darle seguimiento y responderlas todas, también en pantalla están viendo el QR para que puedan agendar una reunión con Jorge Gómez quien es experto también en riesgos, lo hemos tenido en muchas escuelas de gestión de riesgos y puede atender alguna pregunta también que tengas en relación a la herramienta que ya en breve lo vamos a ver. Y vamos con otra pregunta, entonces, Olga, ¿te parece si hacemos dos preguntas más pasamos al software que yo les dejé en el chat el link para que puedan entrar? Listo, tenemos una pregunta que dice, ¿la identificación del riesgo puede partir solo de eventos o también pueden surgir revisando procedimientos? Sí, creo que me había adelantado a la pregunta y efectivamente hay formas de evaluar todo un proceso, un procedimiento dentro de la organización. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Es posible que yo lo que hago es un análisis, generalmente hay un flujo de actividades que cubren todo el proceso sobre cada una de esas actividades yo establezo cada una de esas etapas del proceso establezco las actividades críticas de mi proceso, aquellas que me pueden llevar fácilmente a una interrupción del proceso, a una falla en el proceso fuerte y sobre ellas establezco los posibles escenarios. Acá es muy importante, acá se van mezclando con otras técnicas también y es que yo aquí ya no tengo un evento específico solito al cual voy a analizar sino que debo analizar para una actividad o un proceso o procedimiento específico de mi organización analizar posibles escenarios ¿listo? Y esos posibles escenarios sobre cada uno de ellos yo voy a ir creando las posibles causas ¿listo? Al tenerlo todo como un sistema o sea, al analizar todo el proceso de punta a punta por cada una de esas actividades críticas yo puedo verla el relacionamiento de esas causas entre una actividad y otra y es posible que una causa se repita en más de una actividad al final yo puedo sacar todo un diagrama de pescado o un análisis completo para todo el proceso e identificarlo eso es muy valioso por ejemplo cuando estamos haciendo o iniciando con un proceso de identificación de riesgos y análisis de riesgos del proceso en general cuando me quiero sentar con mi organización no estoy analizando un evento específico quiero analizar un contexto un sistema más complejo también es posible hacerlo a partir de identificación inicial de escenarios y posterior a eso a cada escenario hacerle su análisis de causa raíz listo entonces vamos con la última antes de ir a la herramienta Pirani y seguir nuevamente con las preguntas Rosario nos dice ¿cuál sería el plazo adecuado para actualización de la matriz de riesgos operativos? Nico te dejé de escuchar no sé si soy yo hola hola ahí ya te escuché nuevamente sí es en mi internet acá te decía que Rosario nos dice ¿cuál sería el plazo adecuado para poder actualizar la matriz de riesgos operativos? bueno perfecto Rosario básicamente también va a depender mucho del contexto de tu organización digamos que dentro de las buenas prácticas estas actualizaciones pues al menos una vez al año debes hacer una revisión de esto pero lo que se sugiere mucho es tratar de hacer evaluaciones periódicas de los riesgos que nos ayudan realmente poder también hacer esas actualizaciones dentro de la matriz de forma continuada pero mínimamente una vez al año debes hacer una revisión general de tu matriz actualizar todos los riesgos revisar el estado de lo que está ocurriendo y nuevamente también va a aplicar mucho de la normativa que tengas aplicable en ese momento hay normativas que piden que eso sea más continuado permanente monitoreo continuo cambios y reevaluaciones de los riesgos y otras que van a ser un poco más laxas y van a decir mínimamente una vez al año super gracias Olga tenemos todavía más preguntas y siguen llegando preguntas así que le damos un ratito a las preguntas para ir al módulo de causas y consecuencias lo que nos quieras mostrar y volvemos a las preguntas perfecto listo Nico entonces vamos a ingresar por aquí nuestro software mientras que ahí Olga empieza a mostrar nuevamente la pantalla para ver la herramienta comentarles que les dejé en el chat el link para que puedan entrar a la herramienta aquellos que por primera vez están por la escuela les comento que tienen una opción de probar Pirani bueno no del plan free donde ustedes van a poder disfrutar de tiempo por tiempo ilimitado de este plan pero con funcionalidades limitadas y si ven algo dentro de la explicación que da Olga que no encuentran en funcionalidades del plan free Nico te dejamos como no ¿se me escucha bien? no se te entrecorta un poco Nico debe ser mi internet si quieres me ayudas con el plan free para esto perfecto listo entonces básicamente lo que nos decía Nico es ahí tienen el enlace en este momento desde la versión free van a poder hacer uso digamos de todas las funcionalidades que yo les voy a mostrar el día de hoy tienen un demo full con todo lo que tiene Pirani en este momento todos los que ingresen pueden ingresar a esta opción que vemos en la parte inferior que se llama Explora Demo en esa van a poder ver toda la funcionalidad y también van a tener acceso pues a la versión free que si es más reducida pero para lo que hoy les voy a mostrar parece posible que también lo puedan trabajar sin ningún problema porque los módulos que vamos a ver hoy están incluidos dentro de ese plan free como tal entonces ¿cómo lo vamos a ver y cómo vamos antes a trabajar nuestra espina de pescado dentro de Pirani? recuerden que esto es un tema que nos vamos a sentar previo vamos a hacer un ejercicio seguramente un focus group vamos a hacer seguramente va a haber un facilitador que nos ayuda a digamos a moderar este espacio para lograr los resultados cuando tengamos toda esa información y hayamos priorizado identificado realmente esas causas fundamentales vamos a venir a Pirani y vamos a poder tener nuestros riesgos entonces ¿qué va a pasar? recuerden que lo primero que hicimos fue identifiquemos ese efecto o ese problema que queremos analizar y ese coincide precisamente con ese evento potencial que es la descripción en sí del riesgo que yo voy a identificar como tal yo aquí ya lo tengo creado para que no nos tomara mucho tiempo y coloqué oh Dios ya no lo tengo vamos a volverlo a crear en un momentico sí súper súper rápido y vamos a recordar cuál era vamos a trabajar el que teníamos de la espina de pescado entonces en la espina de pescado nosotros teníamos que el si me están viendo la pantalla ¿cierto? Nico sí se ve la presentación vale se ve la presentación ah no me están viendo el módulo ahora retirando ah bueno listo perfecto entonces habíamos dicho que el problema era la posibilidad de que tengamos fraude vamos a colocarlo más resumido fraude por problemas posiblemente tecnológicos listo bueno este es entonces el que vamos a analizar y es el que es el evento potencial listo ¿qué es lo que va a pasar? acá nosotros vamos a tener la opción de poder asociarle todas esas causas las que identificamos allá las que priorizamos vamos a traerlas todas no recuerden que hay unas que vamos a a eliminar porque posiblemente no son tan relevantes ni son tan aportantes para el análisis de nuestro riesgo ni la la posterior el posterior tratamiento que le vayamos a hacer entonces vamos a traer aquí las principales o las cuales o las cuales queremos enfocarnos yo aquí las había creado algunas había creado una que se llama falta de liderazgo y supervisión que estaba desde la parte de personas en la parte inferior del diagrama por aquí también habíamos colocado falta de entrenamiento y conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información que era una de las subyacentes que habíamos revisado desde la parte de procesos bueno aquí tenemos algunas de las que habíamos por ejemplo acá falta un plan sólido de riesgo también habíamos visto allá listo y las vamos a asociar y con esto nosotros vamos a tener todo lo que realmente está facilitando de alguna manera puede llegar a ser un impulsor de que este evento potencial ocurra que nos ayuda a esto si nosotros tenemos esto identificado nosotros podemos tener más claridad sobre qué vamos a atacar sobre qué vamos a tratar por eso acá también vamos a encontrar nuestros controles y seguramente por cada una de estas causas yo puedo llegar a crear un control cierto que me pueda ayudar a mitigar esa causa específica dentro del sistema y poder realmente hacer nuestro flujo también para qué me va a servir teniendo claro esto yo puedo empezar a analizar mi calificación de frecuencia o probabilidad dependiendo del tipo de causa si la causa es algo que no pasa con mucha frecuencia que es algo que medianamente se tiene controlado que ya existen unos controles previos porque es posible que cuando estemos haciendo ese análisis de causa raíz identifiquemos que ya hay controles aplicados pero que posiblemente no son los más efectivos pero encuentro una mitigación sobre esas pues también puedo también entender la probabilidad o la frecuencia con que esto puede ocurrir entonces también la identificación de estas causas van a ayudarme a calificar el impacto perdón la probabilidad o la frecuencia del sistema esas eran las que habíamos analizado listo obviamente aquí faltan otros elementos para poder completar la creación del riesgo del análisis del impacto que este está más relacionado a la identificación de causas eso son otras técnicas y hay otros análisis para valorar la consecuencia de que realmente esto ocurra digamos que el día de hoy no es lo que queremos ver pero quiero mostrarles así es como se relaciona muy sencillo pero quiero mostrarles cómo es la creación realmente de cada una de estas causas que tiene la opción de categorizarla por los cinco que yo les mostré ahorita listo que básicamente dijimos que eran los procesos cierto vamos a crear una causa nueva por ejemplo y aquí nos vamos a colocar que la causa puede ser causa falta cultura débil débil en seguridad de la información listo y vamos a decir que el tipo pues es una causa y qué categoría entonces miren que aquí tenemos las teorías que teníamos allá en nuestra espina de pescado procesos infraestructura tecnología factores externos que esto puede ser ambiente medio ambiente o contexto regulatorio todo lo que sea externo o de contexto de la organización y recursos humanos o personas que también lo tenemos entonces esta clasificación nos ayuda y dando un entendimiento y una claridad de cuáles son esos elementos que estamos analizando entonces en este caso una cultura débil posiblemente esté relacionada con el tema de recursos humanos y pues acá posiblemente queramos colocar una descripción adicional que nos ayude a entender más a qué se refiere esta causa a cuáles son si existen unos controles si existe algún tipo de información adicional que nos ayude a hacer ese análisis y esa definición de nuestro proceso de gestión de riesgo dentro de la organización es así de sencillo se relaciona esto luego nos va a permitir que hacer un análisis a través de reportes generar matrices de riesgos donde se incluyan sus causas y sus consecuencias para analizar todo ese flujo y todo ese esquema que se va generando de nuestras matrices de riesgos y poder a partir de toda esa información registrada poder hacer tomas de decisiones conscientes poder estar dispuestos para una auditoría para una revisión y entender cómo es todo nuestro flujo y todo nuestro proceso como Pirani me permite trazar de principio a fin cada una de las etapas de la gestión de riesgos y está alineado con esas técnicas que nos propone la 32.010 para poder darle realmente un mejor enfoque y un mejor manejo a la gestión de riesgos dentro de nuestra organización y entonces esta es la parte que les quería mostrar no sé si tenemos algún otro momentico para responder alguna sí se me escucha bien ¿verdad? para solamente darle ahí sí perfecto escuchamos súper bien tenemos varias preguntas más y como a pedido del público la escuela la escuela de gestión de riesgos se extendió 15 minutos más de la hora que dábamos así que podemos abarcar varias de las preguntas que tenemos acá Rocío nos dice ¿cómo relacionamos la causa raíz con el riesgo reputacional? listo entonces nuevamente volviendo al caso ¿qué es lo más importante acá? entender que es lo que vamos a analizar si tú ves no sé un efecto ¿cierto? recuerden que lo que analizamos son efectos específicos en este caso ¿cuál es? una pérdida reputacional dentro de la organización aquí posiblemente tenemos que ser un poquito más específicos para que sea mucho más claro el análisis ¿cierto? es una falla no sé una pérdida reputacional un riesgo reputacional por ¿qué digo yo? por un daño o por una por un incidente de seguridad donde se pierde información personal ese sería el evento específico tenemos que analizar si lo hablamos como solamente riesgo reputacional es demasiado amplio recuerden que es muy importante por eso el paso inicial de la identificación y definición del problema o del efecto que quiero analizar tiene que estar muy claro acotado y que sea para todos entendible porque si es muy amplio riesgo reputacional como a quién invito hay muchas razones por las cuales se puede afectar la reputación de una organización muchísimas ¿cierto? entonces ¿hacia dónde lo voy a encaminar? hacia ese elemento que puede ser posiblemente potencial para mi organización por ejemplo en el caso de Piranio porque hay un caso que pueda pasar Piranio es una empresa que tiene que garantizar la seguridad de la información dentro de su plataforma posiblemente si nosotros fallamos ahí que esa es nuestra base de negocio pues ahí vamos a tener un problema reputacional fuerte ¿qué tendríamos que hacer? pues seguramente el análisis de la falla reputacional va a estar basado en el contexto de un problema en la seguridad de la información de pérdida de información o exfiltración de información a partir de esa definición de ese problema claro ese efecto claro comienzo a hacer mi análisis de causa raíz ¿listo? ese sería como más o menos el ejercicio perfecto acá tenemos una pregunta de Enrique dice una adecuada descripción del riesgo es vital para centrar el análisis a muchos centros les cuesta describir el riesgo identificado tienen la idea pero quería saber si hay técnicas al respecto sí efectivamente dentro de la ISO 3110 hay un apartado específico de cómo documentar y registrar estos eventos potenciales hay muchas técnicas realmente hay algunas que hablan de tratar de identificar a partir de un como una estructura base el evento lo que sucedió la causa la consecuencia del evento que puede ocurrir ¿cierto? y la posible causa de ese evento entonces a veces desde la misma escritura yo casi que identifico esos tres componentes el evento más su consecuencia más su causa uno todo eso y logro tratar de entenderlo y hay otras técnicas adicionales digamos que para no extenderme en la 3110 hay un apartado específico que se dice documentación y registro de riesgos entonces en ese pueden encontrar creo que son como dos o tres técnicas más que ellos proponen que son muy buenas y que pueden facilitar el manejo para cuando no tenemos tan claro cómo documentar identificar claramente el problema porque como dice Enrique pues es súper importante y es la base del análisis de las causas reales listo creo que tenemos contenido de eso en la academia lo estoy buscando y ahora se los comparto por el chat después tenemos una pregunta de Elio dice ¿el dueño o responsable del proceso? no Elio no no entiendo la pregunta o es una afirmación para tenerlo en cuenta para que me puedas explicar Flor nos dice ¿podríamos decir que el diagrama de pescado es el punto de partida para los cinco ¿por qué? como parte del análisis de causa raíz o el análisis es por sí mismo el del pescado yo puedo usarlos de forma independiente como les decía son dos técnicas diferentes se puede tratar solamente los cinco ¿por qué? y es suficiente puedo utilizar la espina de pescado solita y es suficiente son dos líneas diferentes la sugerencia mía es me ha funcionado y funciona de que este arranca de una generalidad pero necesito también llevar una particularidad a un punto bueno y pues la ventaja de la una es eso el cinco porque me lleva a más detalle y la otra me permite ver el espectro más amplio entonces por eso pues como sugerencia utilizar las combinadas es bastante valioso pero es totalmente viable manejarlas de forma independiente y no está diseñado para que la una sea la base de la otra no es más una sugerencia personal listo Jairo nos dice para estos análisis es también importante tener el efecto de causa o dominó causa-efecto podrá ser efecto de causa-dominó no conozco muy bien el concepto de causa-dominó no sé a qué te refieres Jairo pero básicamente una espina de pescado siempre tiene es un análisis de causa-efecto es decir algo que posiblemente tengo entre un proceso una actividad una acción un componente puede ser el que genere ese efecto específico ¿cierto? como lo que decíamos ahorita tener una falta de políticas de seguridad de la información puede hacer que yo haga mal mis procesos de gestión de la seguridad y al final pues vaya a tener una falla en el sistema donde se pierde información entonces al final siempre es un análisis causa-efecto todo lo que sea análisis de causa-raíz está muy relacionado con este esquema super justo ahí en el chat nos están diciendo que puede ser efecto-dominó a lo que se refería la causa-efecto bueno entonces vámonos con otra pregunta de Laura nos dice ¿se evalúa la probabilidad del riesgo por causa o sobre la probabilidad del riesgo en general? depende hay métodos por ejemplo en Pirani tenemos una posibilidad y es que tú puedes evaluar la probabilidad o la frecuencia de un riesgo a partir del análisis individual de cada una de las causas ¿cierto? eso es uno de los tipos de métodos entonces tú dices venga ¿qué causas realmente de esas están apuntando o están desfavoreciendo el tema de probabilidad o frecuencia dentro del riesgo y a cada una de esas causas les das un peso determinado y le das una calificación que al final el ponderado de esa calificación te puede dar la frecuencia la probabilidad de ese riesgo como tal y hay otros métodos en donde la conjunción y el conocimiento sobre las causas me permite dar un valor general para el riesgo como tal listo las dos últimas preguntas que tenemos para ir cerrando en la escuela una pregunta es de Luis Gabriel nos dice ¿cuál debería ser el enfoque del control? ¿la causa o el evento directamente? lo ideal es que sea de la causa por eso les decía que a partir de una identificación clara de causas yo puedo hacer mejor la definición de mis controles porque sé exactamente si yo hablo del evento el evento posiblemente estoy diciendo lo que decíamos ahorita un problema fraude ¿cuál es el control? muchos son muchos dependiendo de qué de los de los de los elementos raíz de por qué pasa ese evento entonces yo a cada uno de esos si el problema uno era la falta de políticas de seguridad ¿cuándo voy a crear el primer control? una buena política de seguridad y ese va a ser mi control uno ¿a quién le estoy apuntando? a la causa directamente ¿qué es lo que pasa? cuando yo ya quiero calificar el riesgo como tal el riesgo residual pues yo lo que estoy haciendo es a partir de la identificación de las causas identifico y diseño mis controles ¿listo? pero aquí en Mitigo pues al final pues termina siendo para poder encontrar la valoración directa del riesgo del riesgo residual pues es aplicárselo a los riesgos directamente ¿listo? pero ¿quién me ayuda a identificar esos controles o ese tratamiento? pues las causas originales listo Olga tenemos una pregunta de Leobardo que nos dice ¿cuál sería una manera adecuada de una descripción del riesgo o nombre del riesgo? no la identificación dice es que es larga ¿cierto? porque toca explicar como la teoría y todo eso no sé si nos podemos alargar y más bien le compartimos a Leobardo Nico como el documento que tú tienes porque sí se nos puede llegar a alargar porque allá nos tocaría aplicar técnicas y contarle un poquitico cómo funciona claro que sí vámonos con la última pregunta para la descripción del riesgo o sea cómo se debería de tener en cuenta para tenerlo registrado voy a buscarlo ahora en la academia y se los comparto en el correo que les mando al final donde están todos los links que les he compartido durante la exposición listo la última pregunta es de Nelson nos dice ¿un evento es lo mismo que un factor de riesgo? no es muy buena pregunta porque a veces tiende a confundirse el factor de riesgo es el digamos la fuente en sí de lo que puede generar un riesgo dentro de la organización un evento de la organización un factor de riesgo dentro de la organización puede ser un proceso el mismo proceso en sí ya en sí es un factor de riesgo porque su existencia ya tiene sus riesgos inherentes como tal el evento es finalmente el resultado de la materialización de algunos de esos eventos potenciales identificados que en este caso son riesgos que es cuando ya realmente ocurre pero ¿quién fue la fuente generadora en sí como tal? el proceso para este caso por ejemplo cuando estamos hablando de un riesgo a nivel de AML estamos hablando que un factor de riesgo es el cliente en sí por eso se le analiza el nivel de riesgo al cliente porque la existencia de ese contrato con ese cliente o ese vínculo con ese cliente al final tiene sus riesgos inherentes ¿cierto? por las condiciones y características propias e inherentes del cliente entonces por eso es que se evalúa de esa perspectiva el evento es el resultado de que eso que yo suponía esos riesgos que yo suponía que podían estar vinculados con ese factor de riesgo que en este caso era el cliente el proceso un activo de información una normativa ¿cierto? esos son los que son los factores de riesgo en sí es el elemento que viene con ciertas características que me pueden producir la existencia de eso por eso muchas veces dicen que la única forma de eliminar el riesgo y llevar el riesgo a cero es eliminar el factor de riesgo en este caso si tienes un proceso que tiene riesgos pues que es un factor de riesgo pues elimínalo y ya no tienes el riesgo pero pues no muchos queremos eliminar nuestros procesos y nuestras cosas pues porque es la base de nuestro trabajo excelente muchísimas gracias por tu tiempo por tu explicación ha estado muy bueno ahí estoy viendo los comentarios en el chat también creo que quedó súper claro lo bueno es que también respondimos todas las preguntas del público así que espero que no tengan ninguna duda igual recuerden que les voy a estar dejando tanto las memorias que consisten en la grabación como en la presentación que ha dado Olga la próxima semana a sus correos y como ustedes también me afirmaron por el chat les estaré mandando la plantilla que estamos elaborando con Olga para que puedan hacer el análisis de causa raíz les dejo otra vez el link para que puedan inscribirse al Summit 2024 los esperamos recuerden es este 27 y 28 de junio tenemos tiempo pero se agota muy rápido los cupos entonces me encantaría que todos los que asisten a la escuela puedan asegurar su participación en el Summit Olga nuevamente muchísimas gracias esperamos tenerte nuevamente en este espacio para hablar de otro tema relacionado a la gestión de riesgos como siempre es un placer escucharte y a todo nuestro público muchas gracias por asistir muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y pues que rico haber estado con ustedes nuevamente por acá super y recuerden y recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a comentar qué les pareció el espacio qué otros temas les gustaría que abarquemos en la próxima temporada que arranca en julio todavía tenemos sesiones con esta temporada pero de ahí sacamos mucho material para poder brindarles el mejor contenido así que nada esto es por todo por ahora nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema gracias que tengan un buen jueves nos vemos